Rubén Arruca, José Quiroz Maestro, Torrinte de Gallina Chistré 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 ¡Ay, aquí hay mi corazón! ¡Ay, con Edith! ¡Celebran! Pero en la vida al momento Hay que contarle contento Un verso a mi amigo Armando El compañero Rolando Que es un hombre santiagueño Es humilde panameño Que no te eches al olvido Porque tú eres conocido Que el cuarto va a pesanteño ¡Ay! 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 El cuarto va de santeño, el cuarto va de santeño, hoy le canto con amor, un hombre del interior, y es orgullo marieteño. Yo le canto con empeño, de una manera completa, de las rimas me comenta, algo les quiero aclarar, un saludo muy ejemplar, para Armando que es un poeta. Después cuando uno se muere la gente, los estados. El cuarto va de santeño, 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 el cuarto va de santeño yo no dije no la gente cooperadora y como haría el mitocayo y aquí ha llegado sin vallos vino de los sin demorar y si ha llegado a la hora si vino gato en acción pues es con su bendición ha llegado a este lugar llegaron para cooperar con armando de lejos a la hora 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 Oh, 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 oh Pero no te pongas triste Pero no te pongas triste En este lindo lugar La gracia te quiero dar Por los versos que me diste Nunca tú te confundiste No me preguntas por qué Tú eres hombre de la fe Es más, te voy a aclarar Pero vengan a cooperar Después de muerto también A ver, hermanito Dice Vicky Jorge Que cuente para cualquier evento Que no recobra un centavo Con su equipo de sonido No, 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 no No, 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 no Uo 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 u Llegó el amigo Rubiel Que es gente de tu poblado Y también Chongo Legado Que eso es un amigo fiel Hoy vindo a cantarte Ariel Y hace un verso en mención Tú eres hombre, cachimbón Que ha llegado a este lugar Que vengan a cooperar Con Armando de León ¡Hey! Algo de sí les quería Con la rima se revela Vino mi hijo Mario Mela Y también Neumbría Con osa la miliría Que lo hace desde luego Con la rima yo le entrego Es más les voy a aclarar Otro vino a cooperar Que ese neno se ama Diego Nego a cooperar Nego a cooperar Nego a cooperar Nego a cooperar Gracias por ver el video. Ay, a Choclito yo le di. Que eres un tipo de fe y eso que hace usted, eso lo hacen los amigos. Oye, hermano, ya le digo, en este hermoso lugar, a ti te vine a cantar, verso bello y veloz. Y con la ayuda de Dios te vas a recuperar. Y con la ayuda de Dios te vas a recuperar. Y con la ayuda de Dios te vas a recuperar. ¡Muchas gracias, Ariel! Y muchas gracias, Ariel, por ese verso bonito. Y este público exquisito empiece a disminuir. Y con la ayuda de Dios te vas a recuperar. Y con la ayuda de Dios te vas a recuperar. Y con la ayuda de Dios te vas a recuperar. Y con la ayuda de Dios te vas a recuperar. Y con la ayuda de Dios te vas a recuperar. Y con la ayuda de Dios te vas a recuperar. Y con la ayuda de Dios te vas a recuperar. Y con la ayuda de Dios te vas a recuperar. Y con la ayuda de Dios te vas a recuperar. Y con la ayuda de Dios te vas a recuperar. Y con la ayuda de Dios te vas a recuperar. Y con la ayuda de Dios te vas a recuperar. Y con la ayuda de Dios te vas a recuperar. Y con la ayuda de Dios te vas a recuperar. Y con la ayuda de Dios te vas a recuperar. Y con la ayuda de Dios te vas a recuperar. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh!